Unos consejos, palabras de amor, unas lágrimas Todos tenemos momento y razón para recordar El tiempo destruirá los sueños de cristal Manda a Christmas, los espero Su voz se fue perdiendo con el último adiós Manda a Christmas, los espero Su voz se fue perdiendo cuando el rey ya se marchó Una sonrisa que quiere ocultar, la nostalgia Días que fueron y nunca serán, no se vuelve atrás Su mundo quiso hallar y no la hace olvidar Manda a Christmas, los espero Su voz se fue perdiendo con el último adiós Manda a Christmas, los espero Su voz se fue perdiendo cuando el rey ya se marchó Todos tenemos momento y razón para recordar Manda a Christmas, los espero Su voz se fue perdiendo cuando el rey ya se marchó Manda a Christmas, los espero Su voz se fue perdiendo cuando el rey ya se marchó Manda a Christmas, los espero Manda a Christmas, los espero Su voz se fue perdiendo cuando el rey ya se marchó Manda a Christmas, los espero Por favor M Denver 4 12 12 13 13 14 Gracias por ver el video.